al secretario que con las eficiencias que tenemos, que siempre tenemos, vamos a reparar ayudándole de nuevo a la Comapa, aparte que le acabamos de ayudar con el pago de la Comisión Federal de Electricidad, de muchos millones, 14 y 3 que pusieron ellos, 17 millones, para que pudieran restaurar el servicio del agua de parte de la Comisión. Y bueno, ahorita venimos a donarles este báctor a Comapa y también decirle al gerente que nos da mucho gusto que me reporte que la recaudación subió 7 millones, ¿me dijiste? 7 millones. 7 millones de pesos en este mes, que quiere decir que también se está haciendo un trabajo más eficiente en esa área de Comapa, que había perdido muchísimos ingresos en los últimos meses. Y bueno, otra de las cosas que le vengo a decir al gerente es que con las eficiencias que tenemos en el municipio, también vamos a apoyar en la restauración de los caídos que hay. Sabemos que hay ahorita 120 caídos en la ciudad que tenemos detectados. De esa forma, con las eficiencias que tenemos, vamos a empezar a trabajar para ayudarle en lo más que podamos. Porque sabemos que es insoportable para los ciudadanos estar con estas fugas de aguas negras, estos olores no se pueden vivir y hemos estado invirtiendo muchos recursos durante todos estos años de administración.